Hola, hola Hay dos, se pasa que el otro está debajo del cajón este que le he puesto Bueno, este parece que sea un macho que siempre está derecho Mirad cuántas cacas y cómo hay el suelo sucio de haber picoteado Y bueno, yo creo que están comiendo Y aquí hay con el cajón de agua con una biblia puesta Eso quiere decir que hay una gota de agua allí que se deben de haber salpicado Lo deben de haber salpicado ellos Cuando me acerco quieren que les dé de comer Pero a ver, ellos ya comen Se han de destetar Yo no les voy a dar de comer porque no les voy a meter una sonda y les puedo hacer daño Que he visto la manera de hacerlo pero no quiero hacerlo Porque si están destetados están como el otro que tenía O sea, ya ha picoteado, he visto que ha picoteado Come del cazo que le he metido más cerca Para que es más bajito y solo se inclinar un poquito el pico para allá Pero son muy gandules Aún son bebés y quieren que les dé de comer Pero no, no Esto de aquí en el suelo lo han picoteado ellos Esos hermanos han picado y lo han picoteado O sea que se han de espabilar Con un par de días o tres El hambre les pica y ya picotearán Porque de picotear picotean El otro no está debajo Yo no sé, están los dos aquí Mirad Yo creo que la hembra es la que está abajo Y está pillando porque quiere que le dé de comer Pero no, no, no le voy a dar de comer Han de comer ellos Y no, está picando para que le dé de comer Y no le voy a dar Porque esto es comida que la han comido ellos La madre ya no les daba de comer Los dejaba sueltos a ver si se espabilaban Es que se han de espabilar Están aquí con ganas de que les des de comer tú Pero ellos ya picotean Ya vienen aquí en grano sin partir Ya no partido molido Lo he partido yo para que lo coman bien O sea, ellos pueden comer ¿Pasarán hambre? Puede que pasen hambre Pero a ver Si aquí han tirado aquí una fiesta Han hecho una fiesta Y el agua Toda la han picoteado Es que antes me vengan con que Quieren comer que son mayorcitos ya Además Mi tótola y el otro empezaron así Lo que pasa es que estos son más escandalosos Porque son dos Son dos Y a ver dos pues Tienen ganas de que les des de comer Y ya son grandes Me está mirando Y me dice Dame de comer Dame de comer Ahí tienes una barrecha de pepitas Que las he triturado La corteza la he dejado La he tirado Pero bueno Lo he tirado muy partidito Para que ellos lo coman bien ¿Eh? De comerlo no les falta ¿Eh? Y aquí la prueba Estas gotitas de agua Es que han metido la cabeza Han metido la cabeza Y han bebido Lo que pasa es que están acostumbrados Que se lo den fácil Pero bueno Es como todo Habéis pasado el parvulario Ahora tenéis que pasar la primaria Para luego ir al bachillerato Y ser unos bellos pájaros Porque lo sois Como lo es este Que es una maravilla de pájaro Que se me ha hecho súper grande A ver si lo pillo Porque igual no lo pillo Porque como es oscuro Y se me pone ahora en el palo grande O sea Está precioso Mirad Es que tiene una tonalidad de chocolate Le llamo ya chocolate La queda con el nombre chocolate Es muy oscuro Lo que pasa es que aquí se le aprecian más Los colores marrones ¿Eh? Y las pinceladas que tiene negras Pero un color negro chocolate divino Es precioso Es más bonito al natural ¿Eh? Al natural es mucho más bonito Y aquí tengo la orquesta de los De los hijos que están que rodeas Que tienen ganas de juerga Teniendo aquí un bol precioso de comida O sea Yo me pongo y los observo Me ven a mí Se ven que soy su mamá Y no puede ser Demasiado bien están Me están avisando Diciendo A ver Dame de comer Pues no tienes el pastor aquí delante Si te he visto picoteando No he visto Por eso ahora estoy filmando Es que no os he visto Que estaba picoteando No es mucho más fácil Para ver Que se me vea en la boca Pero De picotear Picotear Mira, mira, mira Cómo se pone chuleta Ya está formado Si no le haces caso Yo creo que picotean Mira, mira El hambre les puede Y el larga el cuello Y que ya queda triste Venga chico Come ¿Tienes comida? Tan difícil es Si te he visto que estás picoteando Ya sé que picoteas Y el otro también Lo que pasa es que el otro está mejor Que habrá picoteado Y se ha quedado más escondido Y este parece que sea el macho Porque siempre está más arriba Que la otra Yo creo que tengo una parejita Y dos manos Que no los voy a dejar Juntos Porque si es macho y hembra Me van a hacer crías Ya veremos Ya veremos qué hago De momento Tengo espacio Para ponerlos Espacio hay Tengo todo este espacio Mirad Tengo aquí este A ver si lo pongo Tengo aquí, aquí Incluso este lado Pongo la silla La pondremos aquí Hay espacio Para poner la silla Y aquí las jaulas También pueden haber Porque no las voy a poner Más encima de De la secadora Porque si no se ve Va Pero aquí pueden caber Dos Dos jaulas Si no las quiero poner Una encima de la otra También es una opción Una encima de la otra Aquí poner los canarios Y abajo poner Otro pájaro Si que le caben Ya les busco De la manera que caben Yo he tenido a diario Y tenía muchos pájaros Con lo cual Espacio hay Además la cocina Es muy grande Y muy iluminada Como veis Está dando el sol En el suelo ¿Veis? Ahora pronto Dará el sol Hacia ellos Y estarán calentitos Donde no les da Es aquí En donde tengo la tórtola No le da Pero bueno Le da luz También a veces Es bueno Que las puede ir cambiando Las jaulas Un día le puede dar el sol A la tórtola Después a ese también Porque aquí les da el sol Yo sé que les da el sol Están aquí piando La orquesta padre Y es una gandula No quiere Quiere que se nos den de comer Y no le voy a dar de comer Porque les he visto picotear Y la prueba está En que el suelo Está todo lleno De esparcido De ceñillas O sea Picotear Pica Que no sepan comer bien No digo que no sepan comer bien Pero todos aprenden la vida Yo recuerdo Cuando los pájaros estos Están también en libertad Y los padres Los estaban dejando ya Y no les daban de comer O sea Solo daban de comer ya A tarde de seis Y se iban Y por la noche Se iban Los dejaban O sea Mira mira Si saben moverse Lo que son unos Unos fresquitos O sea Que les gusta Que se los den de comer Y eso no es Y mira que gracia Hacen marchas atrás Están empezando a querer andar Si saben andar A lo mejor picotear Yo creo que no está picoteando Picotear Eso quiere decir Que Que comerán Comerán Yo no me tengo de desesperar Y ese llanto que tienen No lo tienen innato Pero ya están desecándose No les voy a dar papilla Ni nada Hay gente que les da papilla Pero si salen plumas Están implumados Están Y si los padres Los dejaban ya Sin estar al lado de ellos Ya Suerte que por los pelos Iba a llover Y los saqué Porque si no Se han cogido una pulmonía Con la lluvia Les he salvado De una gorda De una gorda Y ya estos días Empezarán a llover Y esos animales Muchos de los que nacen Mueren por eso No por desnutrición Ni por abandono De sus padres No Mueren porque Hace un cambio Hace frío Llueve Y claro No están preparados Para volar Aún Y si están Sin cubierto Y sin techo Pues Ya me contarás Pues he sido Por parte mía Muy cruel Dejarlos allí Cuando estaban En el jardín Bueno Yo creo que Me está cicalando Con el otro Se hacen compañía Y yo prefiero Que estén juntos De momento Y bueno Bien La hembra Es que pasa que La hembra y el macho La hembra Es esta de aquí La que está apoyadita Y el que pilla Es el macho La hembra está sentadita El macho Se pesta poco más de pie Y bueno Pues están bien Yo los veo bien Si los viesen mal Los llevaría al veterinario Que les diesen ¿Cómo se llama eso? Porque sé cómo Lo venden Es como una Unas gomas Que se las pasas Por el pico Y la papilla Se la tragan al buche Pero yo como no lo sé hacer Prefiero dejarlo De momento Si saben ellos comer Porque si esta porquería La han hecho ellos Y hacen caca Eso que dicen Que comen Lo que pasa Que lo hacen a escondidas No les gusta Que les veas Eso ya me he dado cuenta Cuando estás No comen Se acurrucan Piden comida Hacen los verdes Que son muy chiquitines A ver si me hace comer Que es más cómodo Pero no, no Si caca hacen La caca hacen Y la comida La han manoseado Y ahí el delito La gotita de agua Del bebedero Eso quiere decir Que beben agua No se morirán Que aparte Que también tiene agua Aunque sea sucia La cambiaré También beben De aquí abajo Yo les cojo Las semillas Las tengo partidas Muy partiditas Con el molino Que tengo Moliné Y así pues Mira No sufro De que se puedan Atragantar Aunque aquí tienen comida Sevilla Sin partir Por si acaso Se las comen Y por esto Veremos a ver Ya llevan un día y medio Casi dos Venga Hasta luego Gracias